vamos a seguir conociendo a tu bebé muchas veces los recién nacidos se ponen amarillitos este color amarillento de la piel y de las mucosas a causa de un aumento de la bilirrubina se llama ictericia la ictericia es muy común la cuarta parte de los recién nacidos se pueden poner amarillitos la mitad de los prematuros se puede poner amarillito se llama ictericia fisiológica del recién nacido porque fisiológica porque es algo normal es algo que le pasa a la mayoría de los bebés y que es la ictericia como te conté la ictericia es el aumento de la bilirrubina en la sangre la bilirrubina es una sustancia que sale de adentro de los glóbulos rojos los glóbulos rojos que tienen como función transportar hemoglobina y en esa hemoglobina tiene el oxígeno que va a ir a todos los órganos del cuerpo la hemoglobina cuando el glóbulo rojo se destruye pasa a la sangre la hemoglobina se metaboliza y se convierte en bilirrubina que debe ser eliminado por el hígado y por el riñón porque a los bebés les aumenta la bilirrubina por varios motivos en primer lugar los bebés tienen más glóbulos rojos que los adultos luego de nacer gran parte de estos glóbulos rojos se destruyen liberando mucha hemoglobina a la sangre produciendo mucha bilirrubina esta bilirrubina que como te conté debe ser metabolizada por el hígado o eliminada por los riñones los bebés tienen el hígado inmaduro entonces tardan un poquito más en metabolizar esa bilirrubina y los riñones que también son inmaduros tardan un poquito más en eliminar la bilirrubina a través de la orina entonces el recién nacido le sube un poco la bilirrubina los clínicos lo controlamos mirándolo la intensidad de esa coloración amarillenta nos dice cuál es el nivel de la bilirrubina en la clínica tiene un aparatito digital donde le apoyan atito y nos puede decir cuál es el nivel de la bilirrubina bilirrubina por debajo de 15 o 18 no requieren ningún tipo de tratamiento cuando la bilirrubina subió de 15 o 18 tiene algunas posibilidades de lesionar algunos órganos y entonces tenemos que hacer algo para eliminar esa bilirrubina si te gustó este vídeo consejo te voy a pedir un favor si te suscribís no solamente vas a recibir notificaciones acerca de todos los vídeos consejos nuevos sino que además a través de un súper tens o un súper gracias vas a poder hacer una pequeña donación a pediatra de familia gracias a estas pequeñas donaciones yo voy a poder dedicar más tiempo a hacer vídeo consejos de calidad para que cada vez más familias de todo el mundo puedan tomar decisiones informadas acerca de la salud de sus hijos